Cambió mucho el paradigma en estos últimos cinco años, porque básicamente, en estos cinco años, no diez, en estos cinco años cambió mucho su actitud. Son culturas que están muy aferradas en Europa, en España, en Inglaterra. Normalmente tienen más que ver con una cuestión también orgánica que el cuidado de la salud por el peso. Lo que pasa es que es tan amplia y tan estricta la restricción que hacen de alimentos por posibles cruces contaminantes y esa selección que hacen, que limita mucho la selección y eso hace que baje la cantidad de calorías por la oferta y la disponibilidad que existen de estos alimentos. No es directamente que apuntan a bajar el nivel calórico, sino lo que buscan es comer alimentos que no tengan algún tipo de procesamiento o con depo, no hay distintas servias, pero básicamente lo que buscan es una cuestión hasta más ecológica y más de salud, que indirectamente impacta en la cantidad de calorías, porque es muy restringida la disponibilidad de ese tipo de alimentos. Sí, voy a conocer algunos detalles, fíjate, porque dice que es un trastorno poco conocido, en verdad. Y se comienza como un inocente intento por mejorar la calidad de la alimentación, pero con el tiempo aparecen las obsesiones sobre qué se debe comer y qué está totalmente prohibido. Dice que no existen cifras exactas sobre estos desordens, pero se sabe que la prevalencia estimada de anorexia nerviosa, el trastorno más conocido en mujeres jóvenes y adolescentes de países desarrollados es de 0,5 a 1%. El principal rasgo de las personas con ortoorexia es la rigidez. Primero, descarta la grasa animal, las harinas blancas, los hidratos de carbono, los aditivos y los conservantes. Y la lista dice que no para de crecer. Ortoorexia deriva del griego orto, lo correcto, y orexia apetito, por lo que quiere decir literalmente hambre por la comida correcta. Las personas que atraviesan una anorexia o bulimia tienen fijación con la cantidad, mientras que los ortoorexicos tienen fijación con la calidad de la comida. Si la ortoorexia avanza, puedes invocar en una anorexia, Eduardo. Así es lo que te comentaba al principio, que empieza con una selección en la calidad, la introducción que te dice al comienzo, que directamente después afecta con la cantidad porque es muy difícil encontrar y tener disponibilidad de este tipo de alimentos. No, suele pasar que uno como profesional tiene la esperanza que este tipo de restricciones siempre, mientras más sano coman, o sea, nosotros no estamos en contra de eso. El tema es que normalmente esto salen de comunidades donde comen lo que producen y tienen otro estilo de vida, totalmente respetable, y ojalá que lleguemos en ese momento a ser todo autosuficiente. Sería lo ideal y lo óptimo. Sabemos que eso depende muchas veces también del poder adquisitivo de las familias a donde se encuentran este tipo de pacientes que no son enfermos ni mucho menos. Pasan a tener algún problema de salud cuando restricen mucho las calorías y producen algún tipo de carencia, tanto de calorías o de algún tipo de micronutriente, al ser tan acotada la alimentación que tienen. Ese es el principal problema, que lo reforzaste vos con el artículo que terminaste de leer. Claro, sí, sí. Ni una anorexia ni una bulimia. Es en busca de ser algo saludable, que indirectamente afecta en la calidad y en la cantidad de los alimentos que consumen y afectan negativamente porque no hay una disponibilidad que les permitan tener una alimentación completa. Ese es el problema. Sí, sí, hay gente que tiene problemas de estreñimiento también. Si hubieran una granja en comunidad seguramente no estaríamos hablando de esto porque todo lo que producen lo consumen con el control de que sean alimentos sanos. Porque un poco parte de ahí la situación. Sería lo óptimo si uno lo ve fríamente. Bueno, lo óptimo también sería no usar los teléfonos celulares, lo óptimo... Pero ¿sabes lo que pasa, Eduardo? Yo creo que uno de los problemas fundamentales es que la gente que está enmarcada en esto no tiene conciencia acerca de que se va a transformar en una enfermedad. No, no, porque no empiezan con esa... La visión que tienen al contrario es ir por la salud. Y lo que te planteaba justamente es eso. Como se acota mucho al vivir en sociedad y no tener la disponibilidad de los alimentos que ellos necesitan, acota mucho el listado y eso produce una baja muy importante en muchos casos las calorías con mucha pérdida de peso y de algunos micronutrientes que eso obviamente se traduce en algún tipo de nutrición. Yo te escuchaba atentamente, Eduardo. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal, Marga? ¿Cómo te va? Y me decías que no estás en contra y seguro todos quisiéramos o elegiríamos comer lo más saludable que se pueda. Ahora, esto directamente desde tu mirada médica. Una dieta para una persona en edad, digamos joven, adolescente, que esté estudiando, que tiene un montón de gasto, debe estar basada solo en vegetales o solo en... en otro tipo de alimentos, como por ejemplo, hay gente que come solamente carne, hay gente que come solamente verduras, hay gente que dice, no, yo no como... Restringir alimentos que están en cualquier pirámide nutricional. ¿Está bueno? No, bueno, eso no forma parte de algo que nosotros siempre tratamos de educar, que no es lo correcto. Son las famosas dietas disociadas que hace 30 años que están prohibidas, prohibidas directamente en países que son los mismos que las fabrican, que Estados Unidos se encargan de fabricar y después de prohibirla. Todo este tipo de dieta disociada es fácil. Te dicen que podés comer libremente un tipo de alimento, pero te prohíben todo lo otro. Eso lleva a que indirectamente tengas menos falta de alimento y restrinja las calorías. Pero aparte que no lo puedas sostener en el tiempo. En el caso de comer solamente carne, como decía vos, puede tener problemas graves de salud porque hace una cetoacidosis, puede producir una insuficiencia renal aguda por la sobrecarga de proteínas. Cuando comes vegetales solo, obviamente estás aportando una dieta que es absolutamente insuficiente e incompleta en proteínas y en algún tipo de vitaminas y minerales que hay que suplementarlo. Son todas situaciones que no están de acuerdo, por lo menos con mi formación en la universidad o en la facultad. Estas tareas también muchas veces son alternativas y no vienen de un lugar estrictamente científico, sino que son situaciones que no tienen nada que ver con lo médico, con lo nutricional, sino hasta muchas veces tienen relación más con lo religioso y con lo cultural que con lo que tiene que ver estrictamente con la salud. No es para desmerecerlo, es describir la realidad. Y digo, cuando uno habla del nutricionista piensa en dieta, o sea dieta que tiene que ver con modificar el peso, en dieta porque bueno, te surgió que sos un paciente con diabetes, colesterol, hipertensión, y pocas veces se habla, concretamente mi consulta es si esto se da o no, de trastornos en la alimentación, esto de ortorexia es nuevo, pero anorexia, bulimia y otras que hay en los trastornos de alimentación, si los ves en el consultorio, o si solamente... Acá en Marco Juárez copiamos, nosotros en Marco Juárez tenemos, copiamos todos los estándares que son los de Capital Federal y que son de los países desarrollados, los índices de sobrepeso y obesidad que no tengo estadísticamente, pero empíricamente nosotros acá vemos sobrepeso, obesidad, anorexia, bulimia, como en cualquier país desarrollado del primer mundo, normalmente este tipo de patologías se dan en el lugar donde hay un buen poder adquisitivo y normalmente son enfermedades donde el paciente tiene una sobrecarga o una sobre... Sí, una sobrecarga de oferta de alimentos, o sea que coincide donde nosotros tenemos la posibilidad de elegir qué comer, que eso es apetito, no es hambre. En este caso, todo este tipo, la ortorexia que yo veo casos, me han llegado un montón de casos y yo sinceramente me tuve que capacitar con esto porque como te decía, no es algo de 20 años, de 10 años, es algo que yo veo acá hace 5 años arraigado fuertemente y con un crecimiento, con un impacto y una impregnación muy importante entre los jóvenes de la ciudad de Marco Juárez. Exacto, fíjate que acá... No hay que estimarlo como que es una moda, pero obviamente está teniendo, lejos de venir y desaparecer, está increyendo. Fíjate que acá en la nota que publica hoy La Nación, dice que desde la fundación La Casita empezaron a haber casos en la consulta en los últimos 5 años, o sea que confirma esto que es un trastorno que se está visualizando en los últimos 5 años. Nos dicen, tenemos un montón de pacientes que vienen con la idea de que son veganas o vegetarianas, pero te vas dando cuenta de que es más un trastorno alimentario encubierto que una filosofía de vida por la poca flexibilidad que tienen. Dice, cuando las reglas que establecen los alimentos permitidos comienzan a coartar la vida de quien las aplica, aflora este desorden alimentario. La elección de la comida y la variedad se convierten en algo tan reglado que paradójicamente pueden llevar a problemas de salud. O sea que complementa absolutamente toda esta... Yo no había leído el artículo, pero me alegro que coincidamos, porque la verdad que es una preocupación a nivel nacional. Y Marco Juárez, en este caso, yo lo que te dije de los 5 años, una experiencia, no lo había leído de ningún lado, una experiencia que me aparece en el consultorio, que estoy viendo este tipo de situaciones. Marco Juárez copia esas cosas como en Capital Federal o los países de primer mundo, y esto tiene una relación directa con el poder adquisitivo y el nivel de vida que tenemos de Marco Juárez. Claramente es así. Bueno, ¿y cómo hay que hacer para cuando... A ver, porque la preocupación siempre es de los padres, que son los primeros que visualizan este tipo de trastornos, que hay que concurrir directamente al médico nutricionista para que lo pueda asesorar y determinar, bueno, cuál es el plan a seguir? Sí, normalmente vienen, o porque los padres están realmente desesperados, porque no soportan más la situación a la hora de almacenar y cenar, que frecuentemente es donde se producen todo este tipo de situaciones. Bueno, obviamente que la indicación mía es siempre acompañar con un especialista salud mental o un psicólogo o un psiquiatra o lo que sea, y siempre el médico clínico teniendo una visualización de cómo está su estado clínico general que no haya sido afectado. Así que normalmente pasa eso, vienen en una primera instancia por un reclamo de los padres, nunca vienen por una situación de los hijos, salvo que ellos tengan alguna duda específicamente en lo alimentario. Pero cuando tienen necesidad o ya asumen o son obligados por los padres, vienen ya con una consulta de psicólogo o alguien de salud mental o yo hago la interconsulta urgente en la primera entrevista porque es imposible esto, manejarlo el nutricionista solo o el psicólogo solo. Se trabaja con un equipo de salud muy parecido, muy similar a lo que es la anorexia o la bulimia. ¿Sabes cuál es el otro tema que yo apunto y que lo veo por una experiencia personal? Es que aparte hay una negación de los jóvenes en concurrir al nutricionista o al médico porque te dicen, ah, no, yo me manejo, yo lo vi por internet. O sea, es como que... Tienen información, no, no, aparte manejan mucha información. El dios internet pareciera que lo maneja todo y que ellos con esa información ya realmente tienen satisfacción y es un problema. Además en la sociedad... Es un problema que viene acercándose y está arraigado, no es una cuestión de moda que normalmente entra y sale. Es una cuestión que se está arraigando culturalmente. Y vuelvo a reiterar lo mismo, si uno vivía en comunidad, en una granja y produce lo que consume, estaría bárbaro. El tema es que estamos inmersos en una sociedad donde, te imaginas que el padre llega a las dos y media, una de trabajar con todos los problemas, tiene que sacar cuenta de cómo hacer para apagar la luz, ir a mandar los chicos a cora y encima que se te plante un hijo adolescente que no quiere comer el pollo porque comió... A lo mejor tiene parte de la realidad, pero te quiero decir que todo esto es lo que hace que sea un cóctel explosivo, normalmente en el horario del almuerzo y de la cena, que sea inmanejable y que obviamente no se llega a un acuerdo y se llega a una ruptura, que eso termina en una crisis que lleva a una consulta o al nutricionista o al psicólogo o a los dos. Es lo que decíamos antes, Eduardo, o sea que la lista empieza y no termina nunca. Primero no quieren comer carne animal, después carne animal de vaca, después ningún tipo, después el tema de las harinas, después el tema de los hidratos, que los aditivos, que los conservantes. Y bueno, te empiezan con una lista que cuando vos te sentás a la hora de comer no sabés quedarte. Con todo, como te digo, con toda la carga que tenés, si venís del trabajo, con toda la situación. Eso es el cóctel explosivo que se produce normalmente en el almuerzo y en la cena, que lleva a una crisis. Y que bueno, lamentablemente hay que, como todo, afrontar la situación y comenzar los tratamientos que normalmente resuelven bien. Normalmente esto, con un acompañamiento y se logra negociar cuáles son los alimentos que se pueden consumir o no. Y eso termina normalmente en buen puerto. El tema es cuando hay tanta pérdida de peso o hay tanta restricción calórica como si vos de algunos nutrientes. Hablaba Ricardo del Dios Internet y decía que esta sociedad también marca ciertos estereotipos a seguir. Tenés que ser flaco, delgadito, ser lindo para ser exitoso, para estar bien. Y hay una delgada línea que obviamente la explican mucho mejor aquellos que son profesionales. es exigirse empezar tal o cual número, un número frío, porque fulanito o menganito pesa esto, no pasa solo por una cuestión de entrar dentro de ese estereotipo o de formar parte de una costumbre, por llamarlo de alguna manera. Solamente me gustaría que remarques que cada uno de nosotros tiene un peso ideal por su genética, no por alcanzar algunas metas que nada tienen que ver con la salud. Sí, no obstante eso, Marga, yo siempre, y en complicidad con el paciente, porque la única forma es que el paciente tenga adherencia al tratamiento, cuando viene a este tipo de pacientes yo siempre le explico que no quiero que ninguno engorbe. Siempre hay parámetros donde se ponen en la salud, que si uno se mantiene dentro de sus valores normales, de acuerdo al peso y la talla que tiene, y hay otro indicador a tener en cuenta, nosotros lo que no queremos es convencer a nadie que engorra. Al contrario, yo lo que más trabajo es tratando de hacer bajar de peso a la gente por todos los problemas que eso atrae. Pero en este caso justamente lo que logramos es que el paciente tenga un peso saludable, aunque sea lo mínimo deseado, pero que está dentro de una escala saludable, que coincide normalmente con una situación estética que decís vos, que son parámetros afectados socialmente y toda la historia. Bueno, eso vendría a acompañar un poco la adherencia al tratamiento, que la adherencia quiere decir que el paciente lo pueda lograr, porque por ahí si de entrada la presión de los padres es para que el paciente esté gordito y sano, tampoco ese es el estereotipo a seguir. Nosotros tenemos que lograr un peso saludable, para eso existe el índice de masa corporal, que te ubica dentro de unos parámetros que no es rígido. Puede haber hasta 5 kilos de diferencia y 10 kilos de un adulto, donde te dice que vos, de este peso, este peso es un saludable. Sí, seguro. El tema, bueno, recién hablabas de los problemas que se suscitan a la hora de la comida en la mesa, en el grupo familiar. El otro problema surge en el contexto social, cuando hay jóvenes que dicen, bueno, a ver, sí, voy a tal reunión con los amigos, pero van a comer choripanes, van a comer esto. Sí, a veces van, pero después con el tiempo optan directamente por no ir, y que a veces le va cerrando más el círculo social, que es otra de las cosas a tener en cuenta. Son las situaciones donde ya empieza a ser, no sé si patológico la palabra, o si empiezan a ser negativo para el individuo viviendo en sociedad. Vuelvo a repetir, y luego ya es la tercera vez que lo digo, si uno viviría en comunidad donde come lo que produce, estaría todo bárbaro. El tema es que no estamos inmersos en esa sociedad, al contrario, que estamos inmersos en la sociedad de consumo, donde el papá y la mamá llegan de trabajar al mediodía y se encuentran con esta situación sin poder dar una alternativa.